Hola a todos, ¿qué tal? Hoy traigo lo que se denomina en YouTube un unboxing. Unboxing de la mano de Lidl y de su gama especial Italiamo, que comienza el 18 de junio hasta agotar asistencias. O sea que rápidamente os voy a enseñar mediante fotitos todo lo que trae la caja y luego nos vemos en un minuto y os doy mis ideas de posibles usos de los alimentos, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Qué duro está el nudo! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¿Vale? Tengo que decir que ya había productos de esta gama que conocía, pero claro, ahora es un momento único para comprobarlos porque desde el 18 de junio hasta agotar asistencias tendréis todos los productos de esta gama. Así que he hecho rápido, rápido este unboxing y está la cena para que podáis verlos y os animéis a pasar por el Lidl más cercano que tengáis si os gusta y os apetece, pero bueno, yo os aviso. Bueno, empezamos. Ya habéis visto los productos y más o menos os cuento un poco mi experiencia porque algunos los conozco. Por ejemplo, el que conozco es este, ¿vale? Son aceites en spray que llevan de chili. Bueno, yo no soy muy de picante, pero sé que en esta casa sí. Pero hay más gama. Yo voy a aprovechar para enseñaros los que tengo en casa para que veáis que son súper prácticos. Yo, por ejemplo, ya me había hecho con la de tartufo, que ya lo he probado en un arroz y le da un sabor riquísimo. Por supuesto, albahaca, que es uno de mis preferidos. Y este, orégano. El orégano para mí tiene un truco. Y es que a mi enano le gusta el sabor al orégano, pero a veces sabes que se pone un poco petado. O sea, y esto verde, no sé qué. Pues esto es una manera de poder echarse las pizzas sin que estén los trocitos de orégano, ¿de acuerdo? Y por supuesto, el de ajo. El de ajo para mí es uno de los más prácticos. Yo lo utilizo mucho, mucho. Yo lo utilizo quinoa con verduras y cuando estaba sufriendo las verduras, en vez de aceite normal, he hecho un poquito de aceite. ¿De acuerdo? Seguimos. Aperitivo. Aquí tengo que confesar que no hay ningún tipo de etiqueta y que no conozco. Porque nunca he estado en Italia, aunque es uno de mis viajes deseados. Pero los probaremos. Tiene pinta del mosto que tomamos en mi tierra. No sé si será de uva o de qué será. Yo creo que tendrá... No pone que tenga alcohol, pone guiallo. Tengo que investigar, tengo que investigar. A ver, ¿qué más tenemos? Paté de aceitunas. Es ideal para los aperitivos. Me encanta. Las bruchetas con aceite de oliva, ¿de acuerdo? Este tipo de postaditas. Esta es una combinación perfecta para un aperitivo. Ahora que hace buen tiempo, en una terracita. Seguimos, ¿qué más? Algo que me ha sorprendido bastante. Peperón chino. Es aceite con chili y uva, semilla de uva. Veo que lleva laurel. Ajo. Se haría para aliñar, por ejemplo, algún tipo de ensalada y darle un toque fuertote. Por ejemplo, cuando hacemos champiñones secos en las ensaladas, que suelen ser como más planos de sabor, pues esto seguramente le dará un toque fuertecito, ¿sabes? Y aquí lo pone además para ensaladas o para, mira, muy buena idea, para aderezar la cocina al vapor. Y es verdad, las verduras al vapor, cuando las sacamos, están ricas, pero que si le damos un chorro de aceite con un saborcito más fuerte, pues mira, aquí. Qué mono. Me lo voy a quitar de la mano porque soy capaz de, clink, cargármelo. Salsa de tomate a la román, es decir, con ricota. ¿Vale? Aquí solo puedo deciros una cosa. O sea, yo he probado el tomate frito que hace Lidl ecológico y es riquísimo. Y me supongo que esto también estará bien rico. Y por supuesto, es perfecto. Podemos combinarlo, por ejemplo, con macaroni al cerreto. ¿Veis? A mí me encanta probar pasta de diferente medida. Y seguramente, digo seguramente porque no he podido acercarme a Lidl, seguro que hay mil distintos. Bueno, pues también tenemos este. Algo que en mi casa me triunfa mucho. Risotto con espárragos trigueros. Este es un plato de los que ya vienen preparados que normalmente hay que añadirles algún tipo de agua. Incluso se puede hacer en los microondas. Gran idea. Seguramente habrá más risotto. O sea, que tengo que ir. Me está quedando una necesidad. Voy a tener que ir yo también ya. Y por supuesto, las crestas de gallo. ¿De acuerdo? A mí me encantan para tomarlas en ensalada. Este tipo de pasta me gusta mucho para ensalada. Y también para dársela a los peques. Porque están hechas normalmente de verduras de remolacha, etc. Y es una manera de que tomen una pasta un poquito diferente. ¿Vale? Crestas de gallo. Por supuesto, un básico en mi cocina. A mí por lo menos me encanta. Vinagre de Módena. Una oportunidad. Esto para mí le da un toque muy distinto a las ensaladas. A mí me encanta. Y lo último y lo que me va a emocionar en mi casa por ejemplo son las fiadinas. ¿De acuerdo? Esto es exquisito. Pues como en la foto. De todo. En esta casa habrá tendencia a pedirlo como supongo que con queso, con provolone, con jamón, speck, que seguro que igual hay en la gama de italiano. Se le puede echar un poquito de aceite de basílico, la albahaca, en fin. Pues esto es todo señores por hoy. Este ha sido el unboxing para la alacema de los fogones de Pineta Pinchos. Si os ha gustado darle al like. Si os suscribís me hará muchísima ilusión. Y nos vemos esta semana el miércoles. Además no vengo solo aviso. Vengo acompañada de la más pequeña de casa. Toca recetas y ideas para los más pequeños. Bueno, dicho esto... ¡Chao! Y andiamo al líder. Hasta luego gente.